Bueno, pues la verdad estamos muy contentos de tener aquí a Don Ángel. Usted va a saber por qué, porque una vez más las redes sociales y el talento mexicano se unieron para hacer ver a lo que sucede en las calles. ¿Han escuchado hablar del guajolotongo? Mejor aún, ya lo probaron. Bueno, pues Martín Farfán se fue por unos guajolotongos para saber más de este desayuno urbano y regresamos, pues sí, a entrarle, ¿sí o no, grupo? ¡Sí! Ponle play, por favor. ¡Sí! Familia, venga la alegría, la historia de este día tiene que ver con las redes sociales y con las calles de la gran Ciudad de México. Quiero presentarles a mi nuevo amigo, Don Ángel Hernández, para los cuates, la colorada. Usted prácticamente ya es como una figura de las redes sociales. Primero, darle gracias a Dios, a mi gente que me ayuda, a mi familia, y haciendo bien las cosas, pues esto va progresando. A la persona que me subió a TikTok, que Dios lo bendiga. ¿Qué es un guajolotongo? Bueno, un guajolotongo, pues en el estado de Puebla se conoce como un guajolote, un caldo de guajolote, un mole. ¿El caldo, gordo, 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 gordo? Sí, ¿por qué te hace guajolotongo? Porque te hace gordo, gordo, gordo. Ok, ok, Don Ángel. Se me vino la idea de que la gente tuviera un desayuno más completo en un tamal. O sea que usted sumó algo tan tradicional aquí en la Ciudad de México y en muchas partes de la República Mexicana que son los tamales, pero usted le agrega los chilaquiles con todo lo que lleva un buen chilaquil servido. Sí, señor, se me vino la idea en hacer eso. Y mire, bendito sea Dios, estamos ahorita aquí en este lugar. Don Ángel, pero vámonos un poquito para atrás. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega este lugar? Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama San Pedro Matamoros del Estado de Puebla. Sí, solo vivo con mi familia. Papá no tengo desde los cuatro años. Ok. Tuve que salir a los 11 años aquí a la ciudad, al DF. Un tiempo estuve en el ejército. De ahí, pues, un rato anduve de seguridad privada, anduve en las obras, buscándole, ¿no? ¿Le parece si preparo mi guajolotongo? Adelante. El guajolotongo, el estilo Venga la Alegría. Se puede hacer en un tamal verde. Ok. O si gusta uno de rajas o uno de mole o un oaxaqueño. Corta el tamal en tres partes. Ese es el secretito. Ese es el secreto. ¿Para qué? Para que lo sequito del tamal absorba la salsa. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. O sea, sírvalo a gusto. No, sírvalo a gusto. Que vea la gente que vea algo. ¿Qué hay? Sigue la cebolla. Ok. Un chiquito, digamos. Un chiquito, sí. Ok. ¿Pollo sustanoso? Pollo, lo que usted guste. Ok. Tenés más pollito, ¿no? Más pollito. Ok. Y el buen queso. Ahora lo complementa con la crema. ¿Con estilo? Con estilo, sí. Lo que usted guste, échele. Sí, sírvele, sírvele. Échale más. Échale, échale. Ponle, papá. Como la cereza, se dice. Un poquito de salsa espesita. Ahí está. El pacadorne, pacadorne. El pacadorne, sí, es el adorno. Ahí está. Si usted amanece este día con hambre, o el día que usted quiera, con hambre, con el estómago bien dispuesto a disfrutarlo, un guajolotongo es la opción, ¿a poco no? Sí, es un desayuno completo. Me parece muy bien. Don Ángel, no venía yo preparado, pero como al lugar que fueras, haz lo que vieres. Con permiso. ¿Qué tal sabe? Provecho. Don Ángel, traigas un tenedor más grande, este no alcanza. Ya estamos viendo la cara de Martín Farfán, pero la vamos a hacer en vivo completamente, ¿sí o no, grupo? Don Ángel, ¿cómo es el asunto? Primero, ¿qué colocamos? Bueno, primero colocamos la tortilla que va en la salsa. Vean, hermano. ¡Qué guillito, qué guillito! Están tan buenos que empieza a las 7 y a las 11 ya no hay nada. ¡Eso, mi ángel! ¡Ven, de Marguila! Ahí estamos, ya con eso. Ahí está. Junta, junta en su lanita, ¿eh? Vente acá, mi Cris. El señor productor va a pagar los guajolotongos. ¡Eso, tío! ¡Claro que sí! Trae presupuesto, tío, ¿cómo no? ¡Eso, claro que sí! Con todo, señor. Síguelo a la señorita, por favor. Con todo, prepárenme. Bueno, a la doña, porque ya se casó. No, ya. Y una para llevar para el marido, si se puede. Bien. Bueno. Oye, esto está bien llenador. Yo te ayudo. A ver, un tamalito. Es la primera vez, señor, que pruebo esto. ¿Puede creerlo? La primera vez. Es que ya en el norte no hay, entonces es la primera vez que lo pruebo. ¡Qué rico! Bien llenador. Para que amarre, porque es viernes. Échale. ¿La salsita está picosa o está...? No, está suave, mire. No, bueno. Está suave. No, esto ya es comida. ¿Y cómo está la Cris? También bien suave. Sí, la Cris está... También está bien suave. Déjalo que se concentre, mi Serge. Esa, la cremita. Échale crema. ¡Ándale! Le puso todo de queso. ¡A ver! ¡Queso! Y eso solo es para mí, no lo puedo compartir, es mucho. Pero quiero que lo degustes, mi querida Cris. No, por supuesto. No, espérate, todavía falta todo esto. Mire, aquí está la morena, pero también tengo a la güera. Pásale, mire. Pásale, güera. Pásale. Me da el otro plato. Con la mano, porque si no, no agarro nada. Ahí va. ¿Esto es en Monterrey o no? No, no hay en Monterrey. Bueno, ahí ya se lo vamos a preparar con un tamal oaxaqueño. Échale un tamal oaxaqueño, cómo no. Pero traigo el detallito de que yo sin pollo, porque es que no. El detallito, no, ese no. El detallito. Yo sin pollo nada más. ¿Qué pasó, Cris? ¿Se ha puesto o no? Es que quiero saber cómo se come. Es que está bien llenador. ¿Cómo le hago? Qué delicia. Ahí está. Ya te están tomando, mi Cris. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame. Es que es bastante, oiga, no lo puedo agarrar. No, no puedo con esto. Quiero ese audio. Oye, ¿cuánto me decía que costaba este? No puede decir mucho. 45 pesos. 45 pesos, desayuno completo, papá. A ver, ya. Mira, ya tengo. Le preparamos uno. A ver, mi Willy, ahí le voy a poner. Este viene de Cuba. Oh, a ver, a ver. Este viene de Cuba. Cuba, qué rico esto. Oye, está, bueno. Yo sí con pollo, con todo. Con todo. Entonces, ¿en dónde te podemos encontrar, Adrián? No. ¿Dónde lo encontramos, señor? ¿Dónde lo podemos encontrar? Me encuentran en la calle de Holbein y Patriotismo. ¿Ok? De 7... Don Ángel. De 7 a 11 del día, de lunes a domingo. Ahí me pueden encontrar, de lunes a domingo. Oye, ¿y cómo fue que encontraste el nombre de Guajolotongo? Bueno, el nombre de Guajolotongo, pues, se me vino así una idea de... Vaya, es una rima. Del estado de Puebla. Sí. Que, pues, es la tradición del mole, ¿no? Ah, exacto. Con Guajolote. Entonces, de ahí se me vino la idea de Guajolotongo. Guajolotongo. Mira, Ángel, yo soy el Guajolotongo de Venga la Alegría. Ya se acabaron. Yo soy el Guajolotongo. Ay, no. Ya llegó. Por favor, mi Ángel, échame uno ahí de rajas o de su verde. Y en todo, poca crema, mi Ángel, por favor, porque anda bien cara, oye. Anda bien cara, no te quiero hacer gastar. Segunda, él es chef. ¿Ahora sí? ¿También? Oye, carnal, que no esté hablando así de nosotros, ¿eh? Que no esté hablando así de nosotros. Aunque sea el jefe, hay que ponerle límites. Aquí el amigo se lo vamos a preparar de mole. ¡Eso, papi! ¿Cómo ves, pato? ¡Santo rico! Se me tocó en mole. Y estás a dieta, pato, ¿qué hacemos? No importa, no importa. Pero ven un pequeño representando al tónder. Bueno, ya saben, Don Ángel es el creador de los deliciosos Guajolotongos. ¿Qué tal, mi hija? Está deliciosos. Yo le hice así con la manito. Bueno, pues, me encargo una yo también. Rompedietas de mi amigo el tónder. ¡Vamos, exatlón! ¡Eso! ¡Eso!